Hola, ¿cómo están? Qué bueno que siguen aquí conectados en este altar de oración 24 horas. Pastor Daniel, qué gusto tenerle con nosotros aquí en el altar. Muchas gracias, es un honor, un privilegio, la verdad que está bien chilo todo esto que están haciendo, organizando. Y cuando me hicieron la invitación, la verdad que me emocioné mucho de poder ser parte de este movimiento, de parte de Dios, con la juventud de Hermosillo y Sonora. ¿Qué piensa de esto de estar 24 horas adorando a Dios sin parar, recibiendo palabra como en este momento, adorando? ¿Qué piensa de esa locura? Pues ahorita es la vida del cristiano, es algo que de momento se nos dificulta por las actividades que tenemos, pero va dentro del diseño que Dios hizo para nosotros. Una adoración continua, constante, pero lo que me impacta es que podamos generar esa unidad para que no solamente una persona esté adorando, sino que un equipo de oración, un grupo de ministros, de adoradores estén juntos en un solo lugar, en ese lugar, y levantando un fuego delante de la presencia de Dios. Está padrísimo eso. Me encanta lo que expresa sobre estar unidos. Creo que a veces no es fácil eso, aunque somos de diferentes iglesias y adoramos al mismo Dios, a veces como que se complica, no sé si por tiempo o por qué cuestión, el estar unidos. Entonces, ¿es importante estar unidos para que la oración sea más poderosa o qué piensa? Creo yo que sí. Podemos tener esa comunión, esa conexión con Dios y hay poder, pero la Biblia siempre va a que estemos unidos. Jesús dijo esto, que así como yo y el Padre somos uno, así ellos sean uno en mí, pero que también ellos lleguen a la perfección de la unidad y que ellos sean uno, así como el Padre y yo somos uno. Entonces, unidos a Dios, pero primeramente unidos nosotros. Hay gente que dice, no, yo me uno a Dios, o dice, yo no voy a la iglesia porque yo ya tengo a Dios, pero la Biblia dice que no dejemos de congregarnos, o sea, no dejemos de hacer unidad. Dice la Biblia también que se juntaba la raza y partían el pan, ¿verdad? Tenían la Santa Cena, la comunión, sacaban las curas, sacaban las curitas y todo también. Me encanta esa parte de comer el pan. Sí. O sea, de que era parte importante del ritual, por así decirlo, ritual entre comillas cristiano, el hecho de juntarse a comer juntos y estar unidos y luego adoraban, se reían, platicaban, pero ese hecho de comunión y de unidad creo que es súper importante. Y en este tiempo de pandemia, donde no se pudo haber reuniones presenciales en muchos lugares, a veces estar conectados ahora de manera virtual creo que es parte de la unidad, ¿no? Es claro. Y nos ayuda a poder estar adorando a Jesús en cualquier lugar donde nos encontremos. ¿Y cómo, o qué, entrando un poco ya en materia, piensas sobre la adoración y qué tan importante es esta para nuestra vida diaria cristiana? ¿Cómo podemos hablar un poco sobre esto? Adoración. Adoración lo conecto yo con lo que es obediencia. Muy bien. Y adoración no es únicamente, muchas veces ha tocado este punto. No tenía ganas de adorar, pero lo hice, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ciertas situaciones de la vida o aflicciones en la carne como que nos angustian, ¿no? Y decimos, no, pues es que no me daban ganas de cantar en la iglesia, no me daban ganas de entrar a la habitación y tener un tiempo de adoración a Dios. Pero más que nada, lo que me gusta es cómo Abraham, por ejemplo, ¿no? No basaba su adoración en las cosas materiales, ¿verdad? Sino que él tenía que adorar por lo que Dios es, ¿no? Era un punto donde David también lo trataba y decía esta situación. Mis enemigos me han rodeado. Me quieren matar. Me quieren hacer pedazos. Me persiguen para descuartizarme. Imagínate la aflicción. Pero en ese momento, David reconocía la grandeza de Dios y era ahí donde él conectaba la adoración. Entonces, reconocía la grandeza y sabía que aunque toda la gente que le rodeaba lo quería matar, había alguien en la tierra que lo amaba y que lo estaba protegiendo de todo eso. Y que él reconocía a la persona y al reconocer la grandeza de Dios, actuamos en obediencia, pero al reconocer la grandeza de Dios en un momento de aflicción, no es por lo que te va mal afuera, no es por la situación que te persigue por fuera, sino que la adoración surge por el conocimiento de a quién tienes en medio de tanta catástrofe, en medio de tanto dolor y sufrimiento, que hay un Dios que está contigo. Y ahí es donde me voy al punto donde Jesús decía, de tu interior fluirán ríos de agua. O sea, no era por lo que estabas viendo alrededor, no era por lo que tu carne sentía, sino que era por tu interior, por el conocimiento que tienes de Dios. Entonces, vemos cómo Abraham estaba en un punto de adoración con su hijo Isaac, por el conocimiento, no por lo que tenía por fuera. Porque él decía, yo sé que Dios es poderoso para levantar la honda entre los muertos. Así es. Sabía y conocía realmente el poder que Dios tenía y que podía incluso levantarlo de la muerte, de las cenizas, ¿no? Era la confianza que Abraham tenía. Y por eso, como usted lo menciona, la adoración de él era enfocadísimo en lo que él sabía de lo que Dios era. Y dijo algo súper interesante que me llamó mucho la atención. Y es que, por ejemplo, muchos de los salmos son aflicciones, ¿no? Son como a veces quejas incluso. Pero Dios permite ese tipo de situaciones para que nuestra adoración crezca también. Y que las circunstancias, esto fue lo que me llamó la atención, que las circunstancias a nuestro alrededor no tienen que ser determinantes para que yo adore. Y es que a veces pensamos, estoy pasando mal y no voy a adorar. ¿Qué recomendación le da a aquella gente que está pasando un momento terrible tal vez y a veces no tienen ganas de adorar? La recomendación es esa, ¿no? Podemos ver a la vida de Isaac. Volvemos al Génesis 22, creo que es. Cuando va con su padre, le dice, papá, ¿sabes qué? Aquí está la leña, está el fuego, traes el cuchillo en la mano, ¿no? Y ¿dónde está el holocausto, no? A la torre, o sea, esa situación donde él ya estaba carburando, que era, que él le quedó, como que estaba raro todo el asunto, ¿no? Pero el punto es que nosotros nacimos, esta generación nació para entregarse en sacrificio delante de Dios. O sea, tú eres aquel que va a estar en el altar. Tú eres aquel con el cual Dios se va a glorificar. Tú eres aquel que está la leña, está la música, está la guitarra, perdón, está la batería, los micrófonos. Entonces, solamente faltas tú en ese altar donde te entregas en sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Entonces, el punto es que cuando tú tienes una situación difícil, en ese momento tienes que reconocer, como decíamos ahorita de David, la grandeza de Dios. Y cuando tú reconoces que aunque la gente, que aunque el trabajo no ha ido bien, que aunque hay una pandemia, que aunque hay cosas tan difíciles que han atacado tu vida, puedes reconocer que hay alguien, ¿verdad? Que ha sido bueno contigo, que te ha dado vida, que te ama entrañablemente, que dio su vida en la cruz. Entonces, en ese momento de aflicción, el punto es cambiar el pensamiento hacia las cosas buenas de Dios. No a la maldad que está ocurriendo. David decía esto, me han rodeado, pero tú, Señor, tú eres fiel. Tú no permitirás que me destruyan. Aunque estoy en esta cueva, tú no dejarás que ellos me tomen. Entonces, él se fortalecía en el amor de Dios. Era ahí donde cambiaba la queja en el Salmo, que cambiaba la situación. Me tienen así, me tienen asada. No hay lo que hacer. ¿Qué onda? ¿Por qué? Si a mí me ungieron y todo. Pero de repente, él carburaba y decía, ¿sabes qué? No, Señor, más tú me librarás. Más tú me librarás. Tú no dejarás a tu siervo, ¿verdad? Que en manos de estos opresores, tú me levantarás. Tú confirmas tu palabra que has dado a mi vida y se va a cumplirse. Entonces, ahí, perdón, es conectar con la palabra de Dios buena hacia tu vida y con la persona de Dios. Me parece muy interesante el hecho de cambiar mi enfoque, dejar de pensar que lo que está a mi alrededor es determinante para que yo adore. Porque él va más allá de lo que está a mi alrededor. Va más allá. Y entonces, yo me enfoco en él y aunque yo la esté pasando bien o mal, mi adoración tiene... Yo tengo que estar en el altar siempre. Todo lo demás ya está listo. Y entonces, ahora tú y yo tenemos que estar ahí en el altar todos los días. Imagínate, imagínate la adoración excelente, ¿no? Lo que está haciendo Abraham con Isaac, ¿verdad? Que aunque Abraham dijo, yo sé que si lo pongo aquí en el holocausto, Dios es poderoso. Dice Hebreos 19, 11. Para levantarlo y devolvérmelo aún de entre los muertos, ¿no? Entonces, estaba profetizando lo de Cristo. Ahora, el Padre estuvo dispuesto a entregar el sacrificio, el holocausto a Cristo. Pero no solamente el Padre, sino que el Hijo dijo, yo soy el sacrificio. Entonces, Isaac dijo, apá, ¿dónde está el cordero, no el carnero, no? ¿Dónde está lo que vamos a poner ahí? ¿Dónde está la carnita asada? Sí, entonces Abraham dijo, vamos a ir, vamos a adorar juntos y vamos a volver. Entonces, es un punto donde Jesús, la mayor adoración fue la obediencia con la que llegó a la cruz. El sometimiento, en medio de las aflicciones de la vida, en medio del maltrato, de las injurias, de los golpes, en medio de tanto dolor, chicotazos, sacudimientos, gritos, amenazas, golpes, todo lo que pasó ahí, en medio de todo eso, ¿por qué fue en la cruz? Por obediencia, dice. Por obediencia y porque sabía que el Padre no lo iba a dejar, que el Padre lo iba a resucitar. Él lo dijo, voy a estar tres días y luego regreso. Esta señal les doy, les dijo uno, ¿no? Pero él tenía que rendirse por la persona, por quién era su Padre, porque los planes de Dios son perfectos. Entonces, la adoración va unido a la obediencia, ¿no? Unido a decir, ¿sabes qué? Lo hago porque si viene una persona de autoridad, mi jefe, yo no voy a decir, es que no tengo ganas de saludarlo, ¿no? Porque mi jefe lo saludo por la persona, ¿me entiendes? Y si el jefe me dice, oye, Daniel, limpia ese teclado que está allá. Claro que sí, aunque no tenga ganas por la persona, por quién es él, ¿no? Entonces, cuando Dios habla, uno no reacciona por lo que siente. Por eso dice la Biblia que Dios busca adoradores que le adoren, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. O sea, no va conectado a las cosas materiales, va conectado al espíritu de Dios por la persona, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Y los verdaderos adoradores le van a adorar en espíritu y en verdad. En verdad, o sea, realmente lo que es. Entonces, vemos el punto de la samaritana. A mí me llama mucho la atención cómo esta mujer se encuentra con Jesucristo en un pozo, en el pozo de Jacob, en Juan capítulo 4, creo que es. Y ahí le dice, oye, y empieza a preguntar de la adoración, ¿no? Es lo que me llama mucho, ¿no? Que empieza a preguntar de la adoración. Y Jesús, y ella le dice, a ver, ¿dónde vamos a adorar? ¿Aquí o allá? El Mesías nos va a decir dónde, ¿no? En la iglesia o en el estudio, ¿entiendes? Yo tengo entendido que es nada más en la iglesia, yo tengo entendido que es nada más en mi habitación ahí. O de esta forma, de esta manera, ¿no? Entonces, pero como tocabas el punto ahorita que la adoración está por todos lados. Es el reconocimiento de la persona de Dios. Y donde quiera que yo esté, hay un altar de adoración listo para que yo sea puesto en holocausto, ¿no? O sea, el holocausto era un sacrificio que consumía todo. O sea, se quemaba todo. Por eso el chavo dijo, a la torre, ¿dónde está, no? ¿Dónde está el animalito, no? Porque ahorita me van a chamuscar aquí, ¿no? Entonces, es una entrega total, un reconocimiento total a la presencia de Dios, a la persona de Dios. Entonces, la samaritana hacía esas preguntas, ¿dónde, aquí, allá? Y Jesús le responde muy sabiamente, ¿no? Viene un tiempo, entonces había un molde, un molde, como decíamos, donde tenía que ser. Con la cabeza hacia el templo, donde quiera que tú estuvieras, pero hacia allá. O dentro de ese templo, o sea, no se podía hacer otra parte. Pero dice, viene el tiempo donde ya no va a ser allí, ni va a ser acá. Tú eres el sacrificio, tú eres esa persona. Dios te está buscando aquí, no está buscando un edificio. Está buscando la unidad entre nosotros para elevar esa adoración. Está buscando corazones dispuestos, ¿verdad? A la obediencia, a someterse y a decir, Señor, aunque lo he hecho todo mal, aunque la gente también lo ha hecho mal conmigo, aunque no tengo las cosas que quiero ahorita, pero tú eres Dios. Tú eres Dios. Entonces, el tener ese pensamiento, dondequiera que tú vayas, dondequiera que tú estés, genera un sentimiento de adoración, un sentimiento de exaltación, un sentimiento de obediencia. Me llama mucho la atención cómo ella, la mujer, busca un qué. O sea, ¿dónde? Así se hace un qué y Jesús no le responde un qué, se le responde un quién. ¿A quién? O sea, no importa si va a ser aquí o allá, sino a quién estés adorando y enfocado en quién lo estás haciendo, como obediencia. Me encanta cómo desarrolló este tema, porque a veces es difícil. No tengo ganas de hacerlo, pero lo voy a hacer por obedecer. ¿Por qué él lo merece? ¿Por qué él es bueno? ¿Por qué él es grande? Ah, estoy cansado, estoy harto de esto, lo que sea, pero él merece mi adoración. Hay una parte que, perdón, que dice la Biblia, echa tus cargas sobre el altar, ¿no? Entonces, muchas veces la gente, a veces llegamos, hablando ya de lo que es el sistema eclesiástico, la iglesia, ¿no? Llegamos y tú ves, volteas, ¿no? Y tú estás sacando, cantando, y volteas y está otro silla, creo. O está otro sentado, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones puede ser que si tú vienes cargado, vienes arruinado por lo que viviste en la semana y no tienes ganas y batallas para empezar a aplaudir, para empezar a adorar. Entonces, reconocele a él. Yo lo que hago en esos momentos, Neomola, es que me tiro al piso y le digo, aquí está mi vida, Señor. Vengo destrozado. Vengo, no sé, no sé qué pasa conmigo, estoy mal en ciertas cosas, pero tú me puedes ayudar. Quítame esto que estoy sintiendo. Y de momento, no tengo palabras, a lo mejor por el cansancio que tú traes, por la situación afligida, pero me rindo a ti, Señor. Y ahí, ahí, por el reconocerle a él, independientemente de lo que haya pasado, tú le dices, aquí estás, Señor, me apalearon, me apaleé, me agarré por aquí, me agarré por allá, hice tantas cosas, soy un hipócrita, Señor, ¿me entiendes? Pero tú eres Dios, pero tú no dejarás mi vida, ¿verdad? En esta aflicción, tú me vas a rescatar, tú no vas a dejar que yo siga viviendo así, fortaléceme. Pero es una forma de decir, a veces con llanto, a veces con, es nomás estar tirado y decir, Señor, gracias porque estoy vivo. Señor, pues no sé ni qué decirte, pero ayúdame, ¿me entiendes? Entonces, o simplemente te sueltas llorando, como cuando llega el papá con el niño de la escuela y que le hicieron daño por allá, que lo golpearon, o que algo lo regañó la maestra porque se portó mal, si tú quieres. Y lo avergonzaron porque también avergonzó a otros, ¿no? Pero él llega a la escuela y se abraza con la mamá o con el papá, empieza a llorar, ¿qué tienes? Y no dice nada. Pero ese nos lleva, la adoración es el reconocer, nos lleva a la consolación, a la consolación de donde te abraza el Padre y comienzas a vaciarte, a vaciarte y a recibir, como dice, algo muy, muy importante que dice Jesús, dice, de tu interior fluirán ríos de agua viva. O sea, no proviene, por eso dice, en espíritu y en verdad, en lo que realmente es. La verdad te va a hacer libre el conocer a Dios, el conocer quién eres tú para Dios, pero todo va conectado del espíritu al espíritu. Entonces, él está buscando gente que conecte con el Espíritu Santo, que conecte con la persona del Padre en la bondad y que se ha inyectado el espíritu de ellos y que de su interior fluya. Entonces, no viene la consolación porque, ay, mira, te sientes mal, te voy a comprar un piano. Ay, qué chilo. Pero ahí está la herida, ¿me entiendes? Lo tocas, no. Pero cuando el Espíritu Santo llega a tu espíritu, ahí comienza un desbordar. Es lo que dijo Jesús, hay un agua interna que tengo yo para bautizarte en Espíritu Santo y fuego. Hay algo que te va a quitar la sed. No son los cinco maridos o el sexto con el que estás ahorita, ¿me entiendes? Eso no te va a consolar. Las cosas de afuera. Son los placeres del momento. No te van a consolar los micrófonos, te van a consolar las pantallas, ¿no? Te va a consolar, ¿verdad? Ese conocimiento de la verdad de Dios, de quién tú eres en Él y quién es para ti y qué es lo que Él hace contigo y cómo tu espíritu puede llenarse independientemente de las cosas materiales, de las cosas de afuera. Lo de adentro es lo que hace que se derrame hacia afuera, ¿no? Entonces, ese es el punto que para mí es muy interesante de parte de Jesús, que no busquemos las cosas de afuera, sino busquemos las cosas del Espíritu. Amén. Y aunque no tengas ganas de adorar hoy, pues en este tiempo, hazlo. Hazlo. Es un buen tiempo. Como dice el pastor, si estás ahí en tu cuarto, tírate en el piso un rato. Desahógate. Le digo, aquí estoy, desahógate. Y trata de que esa adoración, más que una forma, enfocarte en eso, enfócate en quién estás adorando y en lo que Él quiere hacer para tu vida, para tu corazón. Entonces, gracias, pastor, de verdad, por esta palabra. Creo que bendice mi vida y espero que esté bendiciendo a todos los que están ahí conectados. Dios los bendiga. Muchas gracias. Y seguimos en contacto aquí por este medio aquí de adoración. Así que, como dice aquí nuestro compañero, métele duro, reconócelo, desahógate en Él, deja que Él te dé esa consolación y crece en adoración con Dios. Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga.